me hago gente cómo están amigos a minecraft y no son gato y mi hoy chicos vamos a ver cómo crear un servidor de minecraft en eternos para poder jugar con amigos así que sin más vamos a la página vamos al vídeo me gusta suscríbete dale y todo demás y chicos para comenzar vamos a ir la página de eternos de la página que está en la descripción del vídeo esta página chicos nos permite crear servidores de manera gratuita y para siempre para ello vamos a ir donde dice acá botón jugar para salir a la parte de bienvenida a ternos o iniciar sesión con google acá ahora dijimos la cuenta elijo mi cuenta goto y mi ahora como pueden ver en este apartado vemos torcedores disponibles que hemos creado anteriormente y es la primera vez que ustedes ingresan a ternos esto va a estar vacío yo lo voy a dar acá dice crear y qué plataforma de micro ya bueno voy a generar puede ser ya vídeo o puede ser verlos voy a crear una de java y me permite cambiar lo que dice tres cositas el logo la ip del servidor y la descripción del servidor por ejemplo el que también el logo poner mi logo está que puse mi logo convierte el nombre acá y cambiar todo este lugar con amigos y acá en grabar ese grado tiempo cambiar esto de acá toda la descripción del pico acá y por otro texto en entra suscríbete y juega vamos con mayúscula juega y si se o chico voy a poner esto acá en amarillo este de acá suscríbete lo poner en rojito poner rojito y sufríbete este en negrita acá y entre no sé que pueda sino así otro color una gente una que ya tenga listo como que poner mi decisión de acá en grabar que está entras suscríbete y juega bien crear lo que chico estamos en el apartado del servidor un buen ver tenemos tres partes de descripción software inversión en la versión puedo elegir qué tipo de versión quiero jugar en este caso tengo todas las versiones de la 1.19 hasta la 1.1 y que para más actuar la 1.19.2 seleccionó que está instalado acá y se instaló son donde el servidor para chicos nos va a aparecer esta interfaz donde vemos los ip la dirección de hacer lo mismo el software en el venía por defecto y la última versión y se cambió poder cambiar cambiar ya que poder copiar para copiar la ip este p chicos es lo que ustedes van a pasar a sus amigos para poder conectarse al servidor yo voy a copiar acá y si se iniciaría a jugar vioca e iniciar estamos las el égula de que sí no es de ok como pueden ver chicos está en línea tenemos un tiempo de cinco minutos por entrar al servidor en caso de esos cinco minutos se acabe y no hay nadie conectado en el servidor el servidor sea de bajos o sea se apaga voy a mi servidor viene los chicos vamos simplemente donde dice multiplayer acá vamos en añadir nuevos servidor luego el ip si se puede poner acá también el nombre no pasa nada como acá un gato gaming lo voy acá en hecho o guardar y sale acá el nombre de mi servidor el guato y me entra suscite y juega ahora qué pasa y simplemente doy añadiendo un servidor pero el ip y doy guardó el servidor de minecraft por defecto y entra suscríbete y juega que es el mensaje que yo le doy a mi servidor no como pueden ver en línea y conectado acá sale mi ping vamos acá entrar y siete tóxicos y tú quieres para entrar con y juego con tu amigo de este servidor simplemente tiene que pasar el ip que has creado a tus amigos y hoy en la de celipe y todo tiene que ser la misma versión de minecraft en este caso y crea la versión 1.19.2 y todos los clientes de estos amigos todos launcher cliente que vamos a tus amigos tienen la misma versión tener problemas de utilidad archivos y quiere saber cómo generar otro tipo de mundo o sea por la versión del otro tipo de modalidad otro tipo de plataforma o cambiar una configuración nada más suscríbete en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chau chau un gran y hermoso miau chau chau